Hola gente de youtube hoy les traigo otro top de 5 juegos de roblox muy aburridos así que deja tu like y suscríbete ya que se viene un pronto sorteo aclaro que este video es iré a un suscriptor llamada damián gracias damián así que sin nada más que decir empecemos top una homestad este juego trata de un tipo ticón donde esperas mientras te dan dinero y luego de eso vas creando tu casa fue el primer juego que jugué luego que compras la piscina y el carro no hay nada más que hacer la verdad me parece un juego re aburrido quizás si el creador le hubiera metido más actualizaciones quizás fuera más jugado ya que sólo consigue más de 200 personas jugando fue creado el 20 de enero del 2010 y su última actualización fue el 8 de noviembre del 2020 a veces entró para poner el el patito juan si saben que ayer lo encontré y saben lo que me contó que te dijo que te dijo que te contó que deje que te cuente escucha escucha encontré al patito juan en la esquina del saguán encontré al patito juan en la esquina del saguán y me dijo ven que vamos buenos chavos les traigo a butter park quien no jugó este juego este juego fue muy jugado en su principio pero en que va va en que estás en un parque acuático y te tiras por toboganes y puedes limonada este juego ya sólo consigue más de 200 visitas diario igual mucha gente se fue por los oders saca un ejemplo no returro no returro pinche madre ya me cojonee les traigo el grandísimo y olvidado dragon ball rage si no lo conoces xd porque ya nadie lo juega es un juego de goku y hay transformaciones pero de debes entrenar y hay revirts que son acazenkais este juego ha ido de mal en peor yo lo deje de jugar por los abusadores los youtubers que se dedican a este video dicen que ya va a hacer el fin hasta el creador dijo que iba a borrar el juego el primero bajo el sol en una capital lejana se reunieron expertos en todo tipo de artes marciales compiten compiten con orgullosa fuerza en un jamás soñado campeonato mira la concursal está quitando su cola como un ganador Krillin también con técnica increíble vamos ya sintiendo en el corazón el viento desgarrador ganador 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 ya sé que me estoy metiendo en la boca del lobo con lo que diré viene meepcity el juego plagado de oders sliders copipaste hasta si uno se viste de pelo tocino tiene más facha o se vean xd que elegancia bueno en mi opinión me parece re aburrido ya que hay muchos oders que tratan a uno male así igual las personas que se visten raro ya sé que cada uno tiene su forma de vestir pero se creen ricos para saber que les prestan ropa o se agua taja también que hay demasiados tóxicos en el juego esto es mi opinión escape rubin juego donde te persigen unas cabezas el juego no es malo sino que pasa que hay muchos errores les mostraré ejemplos recuerdes que los links están en la descripción 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 claro 瑟 Gracias por ver el video